Hoy quiero cantarte, Señora de los Ángeles, Reina Soberana, Madre Celestial. Yo soy una londra que ha puesto en ti unido, viendo tu hermosura que deja su cantar. Luz de la mañana, María dentro y cura, Madre toda gracia, fuego, nieve y flor. Puertas siempre abiertas, rosas sin destina, yo te doy mi pina, soy tu trovador. Salve el surco abierto, donde Dios te siembra, religio por Madre, Cristo el Redentor. Salve su alma y reina, Virgen la sarena, casa, paz y abrazo para el pecador. Luz de la mañana, María dentro y cura, Madre toda gracia, fuego, nieve y flor. Puertas siempre abiertas, rosas sin destina, yo te doy mi pina, soy tu trovador. Luz de la mañana, María dentro y cura, Madre toda gracia, fuego, nieve y flor. Cuertas siempre abiertas, rosas sin destina, yo te doy mi pina, soy tu trovador. Luz de la mañana, María dentro y cura, Madre toda gracia, fuego, nieve y flor. Luz de la mañana, María dentro y cura.